Hola muy buenas gente, os habla Bicho14. Si os molan las pelis de terror raras, macabras, totalmente grotescas y muy fuera de lo normal en comparación a lo que estamos acostumbrados a ver en el género, cuidado a la locura que os traigo a continuación. Un perturbado que sigue cuidando del cadáver de su novia fallecida, otro que disfruta mutilándose a sí mismo, un niño que tiene visiones con un personaje grotesco con máscara de cerdo que le invita a quitarse la vida y un sordomudo que busca la venganza tras caer en un peculiar infierno. Y todo ello unido con una especie de dibujo demoníaco, un símbolo que tras ser inscrito con sangre en la piel te hace viajar al otro mundo, a uno siniestro lleno de oscuridad, un pasillo en forma de túnel subterráneo habitado por criaturas salidas de la peor pesadilla. Bichos, bienvenidos a una de las pelis más bizarras, tenebrosas y extrañas que han aparecido en el canal. Bienvenidos al infame mundo de Necrometia. Necrometia es un largometraje 2009 dirigido por Perry, Reginald, Leo, que quizá no os diga demasiado, pero que si sois muy muy fans del género, podáis reconocer The Ascent, por ejemplo, de 2020, o Ghost Hunters de 2016, ambas de un nivel bastante más bajo que esta de la que hoy vamos a hablar, aunque sí es verdad que, bueno, The Ascent creo que se merece al menos más reconocimiento. De hecho, la hicimos una reseña hace ya un par de años, os la dejaré por aquí arriba y por la descripción. Volviendo al film que hoy nos ocupa, su reparto, más bien discreto y desconocido, ayuda a todo ese aura en la que se nos desubica sin cesar y donde no dejamos de sentirnos extrañados a pesar del paso de los minutos. Gore, macabra, retorcida, perturbadora, oscura, bizarra... Sí, pero además con otros puntos que incluso la hacen más interesante. Olvidaos de un desarrollo típico con introducción, nudo y desenlace, de una línea temporal clara o fácil de seguir si te despistas un momento. Aquí el uso de flashbacks de larga duración es clave para comprenderla, al igual que alternar varias perspectivas de sus personajes principales intentando formar un puzzle complejo al que no dejamos de sentir que le faltan piezas. Aún así, que sepáis que su cierre es enormemente satisfactorio y quedan resueltas la mayoría de las dudas que propone. De hecho, el pasado, presente y futuro se intercalan dependiendo del personaje y de la historia que se nos quiere explicar, avanzando casi a modo inverso. Tampoco estamos ante una peli de Nolan o una especie de Memento, es muchísimo más sencillo que todo eso, pero sí que al principio puede descolocar un poco. Sí, 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 vale, vale, todo estupendo, pero ¿de qué va, necromentia? La peli basa todo su argumento en una especie de tablero mágico que tatuado a cuchillo en la piel es capaz de teletransportarte al mundo de los muertos. Hagen, el primero al que conocemos, el cual no deja de cuidar el cuerpo difunto de su esposa y mantenerlo fresco, hablando con ella y mostrando claros signos de estar como una puta cabra, vamos, será el encargado de probar de primera mano el funcionamiento de esta huijama cabra. Pero no lo hace por voluntad propia. Un segundo personaje, Travis, le obliga tras un chantaje a probar si realmente es así y es capaz de viajar al más allá, dándole la esperanza de poder traer de la muerte a su mujer. Esto es la sinopsis, sin ningún tipo de spoiler a grandes rasgos, de un largometraje diferente que basa todo su poder en meternos en una tétrica localización, llena de incertidumbre, misterios y monstruos. Si a todo eso le añadimos las visiones del hermano de Travis, que no deja de ver un sádico personaje de forma humana con cabeza de cerdo que le pide suicidarse, un gusto de este primero por automutilarse y que tiene un trabajo donde tortura a la gente de maneras extremas por dinero, todo se vuelve mucho más retorcido. Pero la llave de absolutamente todo la tendrá el tercer personaje, verdadero responsable de todos los acontecimientos que ocurren en la cinta, un chaval sordo mudo con un destino cruel que dará pie al giro de toda esta violenta rueda. Lo más potente e interesante del largometraje norteamericano es sin duda esa versión deprimente y sofocante del infierno. Un mundo subterráneo que nunca habíamos visto que consiste en un largo pasillo sin horizonte, ni principio ni final, sucio y con forma de túnel donde viven nuestras pesadillas, criaturas y miedos personificados de las maneras más grotescas, esperándonos e incluso preparadas para negociar con nosotros. El tema de la reencarnación está presente, así como el de dividir el más allá en diversas capas, pudiendo contactar con los vivos para conducirles al mismo lugar. La peli utiliza a tres personajes totalmente perdidos, mentalmente inestables, con filias extremas y moralmente cuestionables, bailando en el umbral de la vida y de la muerte. O sea, vamos, perfectos candidatos para cruzar esa línea entre realidades. El tono triste, angustioso y casi repulsivo no se nos muestra tan solo en ese inframundo, sino que también en las cotidianidades de sus personajes principales, donde los días son prácticamente igual de infames. Una metáfora expresada con una paleta de colores de lo más acertada, moviéndose en unos tonos verdes oscuros, grises y marrones que transmiten una pesadez que va cargando poco a poco al espectador. Eso unido a una violencia bastante explícita y a los movimientos de cámara rápidos y flasheantes más propios de los montajes de primeros de los años 2000, sentimos una incomodidad y extrañeza especial que se nos mete en ese estrambótico festival. Pero los auténticos protagonistas y antagonistas simultáneamente de esta peculiar locura son esos seres, esos demonios con máscaras de gas, esos monstruos encadenados a una eternidad sin sentido y aferrados al dolor físico y al de perder su naturaleza, ya no solo humana, sino a la naturaleza de sentirse vivo. Eso sí, a pesar de todo lo positivo que estoy comentando de ella, obviamente Necrometia, además de no ser un largometraje para todo el mundo o para todo tipo de espectador, está muy lejos de ser una obra maestra. Las interpretaciones son muy justitas, al igual que su guión, el cual gracias a su desdoblamiento temporal para manejarlo, sí, mejora, pero no deja de sentirse corto y no tan desarrollado como me hubiese gustado. Su avance denso y su forma de explicar y de desarrollar sus personajes es atípico y no funciona durante todo el largometraje y sacará del conjunto a más de uno. Casi más que una película de terror al uso, Necrometia se podría considerar una rara experiencia, un psicodélico viaje hacia otro lugar que creíamos no podría existir y conforma un mal sueño del que todos querríamos despertar. Pero en el que dentro de él no podemos evitar pensar ¿y si realmente tras la muerte espera algo similar a esto? Bichos, Necrometia, ¿os ha gustado? ¿La habéis visto? ¿La vais a ver? ¿Os ha llamado la atención? Lo que queréis, como siempre, dejadmelo en la caja de comentarios y, por supuesto, dejadme un buen like si os molesta este tipo de vídeo, dejadme también vuestras recomendaciones si queréis que hablemos de cualquier otro tipo de película y lo más importante, suscribíos si no lo estáis. Por cierto, deberíais, si no lo habéis hecho ya, empezar a seguirme en Twitch porque estamos todas las noches y solemos ver bastantes de las pelis que aparecen en el canal. Y, por supuesto, mil gracias a los mecenas de Patreon por su apoyo mes a mes, incondicional, sois una parte muy importante de todo esto y, igual, si queréis uniros a ellos, os dejo el link en la descripción. Nos vemos en la próxima, gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Dicho14. ¡Suscríbete!